Con la pelota, Portugal, tuque... ¡Gol! ¡Oh, Ramos! ¡Oh, golazo de Ramos! Una jugada rapidísima, sacaron a través del lateral, en dos pases, entró en el área, miró, tiró violentamente y ubicó la pelota en el ángulo superior derecho del guardameta, Sommer. Nada pudo hacer el remate, fue fulminante a los 17 minutos, con un verdadero golazo. Ramos abre el score, Portugal, uno, Suiza, cero. Tremendo golazo, ¿eh? ¡Qué definición! Gonzalo Ramos la metió en el rinconcito donde no llegaba nadie. No dio tiempo ni para verla, control, vino del lateral. Ahí le pasa la pelota a Joao Fénix, control con una y la metió en el rinconcito del arquero. ¡Un golazo en el ángulo! La puso en el único lugar que la podía poner para abrir el marcador. Ramos, se llenó el botín izquierdo, gana Portugal, uno a cero. Informar. Körner que va a tomar la selección de Portugal. Ojo, está Pepe en área ajena. Ojo, la está pidiendo Ramos que está picante. Atención, se coloca bien Carvalho, pide Díaz. Körner que va a tomar Bruno Fernández para el elenco portugués que ya está ganando por uno a cero. Atención con Pepe, se ubica en el punto penal, peligro. Abrirá el córner que va a tomar, reitero, la selección portuguesa. Vino el córner, alto, saltó Pepe. ¡Gol de Pepe! Allí anota Portugal el segundo tanto. Fue como haberlo visto en la jugada previa a la ejecución del córner. En el ojo, Pepe está solito en el punto penal. Fue para Pepe, cabezazo y adentro. Gana Portugal por dos a cero. ¡Pepe! Por el segundo, Portugal dos a cero. 39 años. 39 años. Pepe, el legendario zaguero portugués que no estaba en los planes para el campeonato del mundo. Saltó solito. Le cortinaron bien la jugada. Una ejecución espectacular. Un cabezazo directo al gol. Portugal afirma el triunfo. Pasan los años, pero no pasa la calidad de Pepe para ganar por arriba. Marca el segundo. Gana Portugal dos a cero. Vino la reposición para el elenco suizo. Balón que cristaliza en tenencia Chaca. Chaca para Shaquiri. Abrió las piernas haciendo túnel. Conectó para emboló. Emboló que no se emboló de hacer goles. Porque la verdad que anda con polvo la mojada. Perdió la pelota. Se la está quitando la selección de Portugal. Arremete Bruno Fernández. Insiste Lucho. Cristaliza el pase. Fue toque bien dirigido para Bernardo Silva. Amacó el cuerpo. Volvió para Fernández. Preparó a punto. Levantó centro para Ramón. Lo anticipa a comer. Quedó bollando. Está la pelota en tenencia portuguesa. Domina Dalot. Allí deja la pelota estáticamente. Balón en centro. Bajo. El de Portugal Gonzalo Ramos. Allí el gran pase. Centro de la muerte de la punta hacia el medio. Enviado por Dalot. Y aparece con puntín corto Gonzalo Ramos decretando el tercer tanto a los cinco del segundo tiempo. Y si el partido estaba liquiriqui. Está archi liquiriqui. Ramos autora del tercero. Segundo de su cosecha. Portugal tres. Suiza cero. Archi liquirado el pleito. Suiza. Está realmente como que no caos. Caído en el campo. Y Portugal ya está sacando el pasaporte a cuarto de final de la copa. Qué buena anticipación. Qué buen anticipo de ofensivo que tiene Ramos. Qué bien que atacó el espacio. Leyó la jugada antes. El desborde de Dalot. Le metió el pase arriba. Y Ramos anticipó a toda la defensa. Marca el segundo. Y justifica su presencia en la cancha con dos goles. Qué sustituto de Cristiano Ronaldo. No es fácil ver a Ronaldo en el banco. Pero ahora con este sustituto. El técnico suspira. ¿Qué te parece? Y si los que empataron 0 a 0 dirimieron su clasificación por penales. Es el caso de Croacia que la logró tras derrotar a la selección de Japón. Y la nota que dio hoy Marruecos por eliminar a la selección de España. Aquí la pelota la domina la selección de Portugal. Balón de Joao Férez. Gran pase. Bernardo Silva tomó bien el cuarto. Allí está. ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol de Portugal Rafael Guerreiro! Gran, pero gran contragolpe. Esto se llama el manual perfecto. Cómo gestar una jugada a gran velocidad. Cuando te atacan, recuperás y salís como bólido. Tres toquecitos. Determinan el balón por bajo para Guerreiro. Y este anota la parte superior de la red. A los 10 minutos. Portugal 4, Suiza 0. Se quedó sin pilas el reloj suizo. Realmente tremenda propinada y goleada por parte del conjunto portugués. Toques de primera. Toques eficientes, efectivos. Gribling maravillosos y definiciones perfectas. Gana Portugal y se florea. 4 a 0 sobre el conjunto suizo. Doctor del tanto, Guerreiro, pero lucitano. Este es el manual de la combinación efectiva y del contragolpe perfecto. Una jugada a uno y dos toques. En velocidad, con definición. Portugal le da un mazazo a Suiza. Tremendo Portugal. Crece futbolísticamente y se mete entre los mejores. La orquesta estaba tocando bien de Portugal. Y todavía canta Rafael el cuarto. Gurner de Shaqiri. Cabezazo bien el tanto y gol. Gol, gol, gol de Akanji. Akanji apareció solo contra el otro palo. Y decreta Suiza el tanto del honor que recién hacíamos mención. Akanji, zaguero de Osarias, empuja la pelota, descuenta Suiza. Pasa Portugal a ganar por cuatro tantos contra uno. Pero vean ustedes el promedio. Que hoy decía Richard Arce. Todos ganaron por tres goles o dos goles. Y ahora en cinco tantos en este partido por octavo final. Acaba de descontar a Akanji para Suiza. Fue Ramos, el delantero de Portugal que descolocó a toda la defensa. Peinó una pelota al fondo. Le cayó un regalito al jugador del equipo suizo. Descuenta, pero le queda largo el partido. El tanto del honor para Suiza que no le va a dar. Porque Portugal maneja el partido, maneja los goles. Y ya está prácticamente en cuartos de final. Y aquí está sacando Portugal un centro largo. Va pelota para Bernardo Silva. Le marca el pase Joe Félix. Tomaron para el once. Va para Ramos. Viene, viene el Ramos. Gol de Portugal Ramos. Gran jugada. Magnífico. Allí el genio lustró la lámpara y cumplió el deseo de Ramos. Hat-trick para este hombre del conjunto portugués. Anotó el primero. Anotó el tercero. Y anota el quinto. Todos los goles de carácter impar. Para este futurista Ramos decretando. Hat-trick. Creo que es el primero en anotar un hat-trick en esta Copa del Mundo. Ramos. Cambio que cambió por lo menos la fisonomía goleadora de este equipo portugués. Buen cambio el técnico Lusitano. Ramos anota el quinto. Portugal 5. Suiza 1. Otra vez Gonzalo Ramos, autor del tanto portugués. Y ahora, ¿quién lo mueve del equipo? Gonzalo Ramos entró y marcó tres goles en un partido. Se lleva a la pelota. Figura fundamental en Portugal. Lotería para Portugal. El quinto gol, te decía hace un instante. Puede llegar algún gol más de contra. ¿Cómo definió Ramos? Mediodía. Momento que ataca Portugal. Se la lleva legado. ¡Tirado! 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 El de Portugal. Golazo. Golazo de legado. La pelota le hizo caso. La miró. Miró el arco y colocó donde puso la vista. La clavó en el ángulo el moreno. Legado, autor de un lindo tanto. Y este más con resultado de fútbol. Parece un resultado de tenis. Portugal 6. Suiza 1. Legado. Acaba de poner la frutillita, el pastel. 6 a 1. La selección de Portugal. Y este pastel no tiene chocolate. Espérate. Goleada y pico de Portugal. 7 goles en un partido. Marca el poderío portugués que convirtió 6 tantos. Rafael Leao. Un golazo. Portugal 6. Suiza 1. Qué buena definición, ¿eh? Segundo partido con 7 goles en el campeonato. Rafael Leao le pegó apretadito, pero la colgó por arriba del arquero. Una vaselina tremenda. Liqui, liqui. Mucho más que liqui, liqui. Pensaron que no había más. Quedaba la frutilla de la torta. Leao la colgó del ángulo. Gana Portugal 6 a 1. Que es man es, que es man.